¡Volvió Nicole! Aquí. Nicole Leumann volvió a llegar a los ocho escalones. ¡Ah, muy bien! Nadie la esperaba. Una gran noche de los ocho escalones que sumó, obviamente, la llegada del departamento a la noche de Guido, que regala también hasta las expensas del departamento. Impresionante, malos tres palos. Y Nicole, que después de una ausencia, regresó a los ocho escalones. Vamos a ver, ¿ya tenés fotos de ella o ya vamos directamente al tape? Vamos al tape. Una noche volvió, ¡total volvió Nicole Leumann! La pregunta ahora será moda, medio ambiente, cultura vegana, yoga. Va a ser yoga. Yoga. Y meses antes de esa boda, esa fiesta, señoras y señores, Nicole Leumann. Así que yo les voy a pedir que me miren a mí, no por egocéntrica, sino porque la pregunta tiene que ver con la postura que les voy a representar. Hoy le voy a pedir que me haga el honor a Rusher, porque mis hijas te aman. No, dale, voy. Postura yoga. Bueno, se puede sacar alguna conclusión. Creo que la situación debe estar mucho más tranquila, porque Nicole se había ido un poco de los ocho escalones para no tener que estar todos los días esperando un notero que la estuviera ahí para preguntar. Así que seguramente si la vamos a buscar, va a hablar. Y aparte lo comparten. No partemos con Pampita. Esta noche estaba Rusher, estaba solita, y después hubo una foto del fin de semana, que si quieren terminamos con eso, que es el punto último. Esto es la exigencia de Nicole para su pareja. Y esta foto, suspendieron la carrera por lluvia. Vos, en el autódromo, quedás tipo ahí entonces. Ay, qué divina. Que el fin de semana subió esa foto y que volvió al programa de Guido, con lo cual cerramos los escandalones, porque yo, Adri, ¿sabés qué? Ya metí. Qué, claro, va, muy bien, me parece muy bien.